Hola amigos, bienvenidos a John Vargas Fotografía. Soy John Vargas, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hemos venido haciendo una serie de charlas con diferentes fotógrafos de Latinoamérica. Ya pasamos por Chile, pasamos por Perú y hoy regresamos a Colombia. Vamos a tener una conversación muy agradable y muy amena con un muy buen fotógrafo. Él se llama Julio Moreno. ¿Y cuándo vamos a hablar con Julio Moreno? Después de la intro. Mi especialidad dentro de la fotografía es el retrato, principalmente la fotografía de retrato de boudoir. Hago fotografía para boudoir, hago fotografía de moda, en fin. Y resulta que hace algún tiempo vino a la ciudad de Bogotá un gran fotógrafo español que se llama Paco Alacid. Y él realizó un workshop en la ciudad y no podía desaprovechar la oportunidad para participar de este workshop. Y allí fue donde conocí a Julio Moreno. Julio Moreno también es un fotógrafo que se especializa en algunas ramas de la fotografía que yo también trabajo. Y eso no fue impedimento para conocerlo y convertirnos en grandes amigos y muy buenos camaradas. Les tendí la invitación hoy a Julio Moreno para que viniera a conversar con nosotros, hablar sobre diferentes temas, mirar cuál es el enfoque, si ustedes lo conocieran. Y vamos a darle la bienvenida a Julio Moreno. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos están viendo en este momento. Me presento, mi nombre es Julio Moreno. Soy publicista, soy fotógrafo, publicista hace más o menos unos 15, 16 años, fotógrafo hace 8 aproximadamente. Trabajé en un tiempo como docente, como profesor en un colegio, después como creativo gráfico para dos empresas de publicidad. Tuve el placer de trabajar también como publicista y creativo en la Universidad Central y ya llevo más o menos 4 años larguitos, casi 5, trabajando de forma independiente. Me especializo más que todo en fotografía de moda, de retrato, boudoir, aunque también hago algo de fotografía conceptual y publicitaria. Estoy radicado acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y nada, feliz y agradecido pues por esta invitación tuya. Como pudieron ustedes apreciar, Julio es una persona que tiene una experiencia bastante grande en el tema de la parte creativa. Como publicista y como fotógrafo. Dentro de su estilo fotográfico me imagino que hay algunos fotógrafos que han impactado positivamente este estilo. Cuéntame, ¿cuáles son estos fotógrafos? ¿Cuáles nos recomiendas seguir en las redes sociales? ¿Y por qué te gustan tantos este tipo de fotógrafos? Bueno, te comento. Para mí tengo como 3 referentes, 4 referentes puntuales en cuanto a fotografía. No sigo mucho el estilo de cada uno de ellos. Intento, no sé, sacar un pedacito de cada uno de ellos y ponerlo o plasmarlo en mis fotos. Pero hoy son para mí la base. El primero es Helmut Newton, el padre de la fotografía de moda. Un monstruo, alguien que sacó la fotografía de moda o hizo que evolucionara de una forma brutal, un poco más controversial, más fuerte. David Lechapel, un fotógrafo contemporáneo, súper creativo, con unas ideas brutales, conceptos, la producción, preproducción, el post es de locos, son obras de arte literalmente. Otro de ellos es un fotógrafo colombiano, Rubén Afanador, monstruo, monstruo. Igual que Mario Testino, que es mi cuarto referente, fotógrafos de moda que han trabajado para Vox. O sea, si ustedes pueden seguir a estos tres últimos, a Mario Testino, a David Lechapel y a Rubén Afanador en Instagram. Wow, en serio, se van a enamorar del trabajo de ellos. Son estilos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Cada uno tiene algo o mucho que ofrecer. Y como referencias, créanme que los va a llenar del todo, del todo. Wow, estás nombrando unos maestros de la fotografía y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estos maestros son unos fotógrafos que vale la pena estudiarlos, indagar cuáles son sus estilos. Helmut Newton, impresionante las fotografías de moda. Como lo decías, un referente completamente muy importante dentro de la fotografía. Y nuestro gran orgullo colombiano, Rubén Afanador. Un fotógrafo que en este momento está triunfando a nivel mundial. Sucede en Nueva York, impresionante. Dentro del programa de YouTube, yo tengo un video donde hablé sobre Rubén Afanador. Si quieren verlo, acá les dejo la etiqueta para que lo visiten. Rubén Afanador, orgullosamente colombiano. No se pueden perder ese gran fotógrafo que es él. Bueno, y hablando de fotógrafos, tenemos algo muy importante. Las tendencias de fotografía. Hay muchos fotógrafos que están mirando cuáles son las tendencias, hacia dónde va la fotografía, qué quieren hacer, qué se está imponiendo para hacer ellos eso. Dentro de tu percepción, ¿cómo ves las tendencias de la fotografía? ¿Qué fotografía se está imponiendo ahora? Tendencias, tendencias actualmente. Te comento, yo ahorita como que hago un poco de todo. La idea es que todos los fotógrafos se especialicen en algo, se especialicen en una línea, sería lo ideal. Pero yo intento no conformarme con solo una línea, hago de todo un poquito. Obviamente me enfoco mucho más hacia la moda, hacia el retrato, me gusta muchísimo más. Pero hago de todo un poco. Y en ese orden de ideas, viendo tendencias, ahorita he visto que la fotografía urbana, el urban style es el boom ahorita. Y más aún que todos, todo el mundo tiene en su poder una cámara muy buena, que es la cámara de celular. Los celulares son equipos súper, súper avanzados con cámaras muy, muy buenas. Y obviamente uno puede hacer un trabajo excelente, muy bueno, solo con un móvil. Ojo, el que alguien tenga una buena cámara no lo va a hacer un fotógrafo, lo hace el ojo, la percepción. Pero sí ayuda mucho a que se globalice este tipo de fotos, este tipo de tomas. Se puede decir, entre comillas, que ahorita cualquiera puede ser fotógrafo. Ojo, no un buen fotógrafo o un fotógrafo profesional. Pero sí, todos pueden ser fotógrafos y todos pueden tener su percepción del mundo como ellos deseen. Entonces, ya también vale recordar o vale tener en cuenta que obviamente la fotografía es subjetiva. Y a unos les puede gustar determinado trabajo y a otros no. Entonces, también depende mucho de eso. Pero como tendencia, yo he visto mucho el estilo urbano que creo que ha pegado muchísimo tanto al fotógrafo de calle, al fotógrafo de móvil, como también al fotógrafo profesional más metido en el ámbito de la moda, por decirlo así. Sí, Julio, has tocado bastantes puntos muy interesantes. El tema de la especialización, sí, considero que es muy importante especializarse. O sea, no es tan buena idea ser un fotógrafo que hace de todo mal. Es preferible ser un fotógrafo que hace algunas cosas, algunas especializaciones y ser el mejor fotógrafo dentro de esa especialización. Y eso es a lo que yo le fuego. Por eso mi especialización sí está muy enfocada a la parte de la fotografía de retrato. El tema de los celulares. Bueno, ese es un tema que muchísimos fotógrafos les tienen como miedo y rechazo, el tema de los celulares. Hay unas cosas que se pueden hacer muy buenas con los celulares. Yo conozco fotógrafos que trabajan con los celulares y han hecho fotografías profesionales con los celulares y sobre todo lo que nos decías con el estilo urbano. Ese estilo es muy chévere, es un estilo que se da mucho a conocer por el tema de Instagram. Es muy fácil subir las fotografías. Es espectacular. Pero también hay fotógrafos que le tienen mucho miedo a ese celular. Le da miedo de que esas personas que no tienen una formación como fotógrafos como tal, lleguen y con un celular los desplace. Pero no, tenemos que adaptarnos. Y esas son las nuevas tecnologías. Ahora, sigue tu compromiso. Suscribirte al canal. ¿Ves esa campanita? Por favor, activala. Estamos subiendo video constantemente. ¿Ya te suscribiste? Perfecto. Continuemos con el video. Recuerda que en unos años atrás solamente habíamos fotógrafos hombres y ya todo ha evolucionado, todo ha crecido y ya hay mujeres fotógrafas y muy buenas. Unas mujeres que definitivamente nos dejan boquiabiertos con todo el talento y la sensibilidad que ellas tienen. Cuéntame, ¿qué te parece el tema de las mujeres dentro de la fotografía? Yo sé que tú respetas muchísimo a las mujeres, igual que yo, y las miras y las aprecias mucho. Pero me gustaría conocer tu punto de vista de las mujeres en la fotografía. Mira, para mí las mujeres en la fotografía, carajo, son una bendición. Las fotógrafas tienen una forma de ver el mundo, una percepción diferente total a la masculina. O sea, hacen que las fotos sean como más personales, que uno se ensimisme más en ellas, que las disfruten muchísimo más. Hay una fotógrafa que admiro mucho. Se llama Annie Lebovitz. Pueden buscarla por Instagram. Las fotos de esta mujer son espectaculares, son preciosas. Tienen una fuerza, tienen ese carisma. La edición es tan bien tratada. Los modelos, las poses, gesticulación en esas fotos finales. Lo natural es que son, pero al mismo tiempo muy bien producidas. Es una cosa de locos. Y así muchísimas, muchísimas más fotógrafos. Creo que sí, la verdad, las mujeres en este mundo tienen mucho para mostrar y mucho para enseñar y nosotros aprender del estilo de ellas. Sí, Julio, lo dicho. Como buenos fotógrafos de boudoir y de moda, somos pervientes admiradores de las mujeres. Tanto de su belleza física como su forma de pensar. Y Ana es una fotógrafa espectacular. Estoy mirando, estuve viendo en estos días en las redes sociales que ya tiene un curso de fotografía. Spoiler, voy a realizar ese curso de fotografía virtual con ella. Y vamos a ver el cambio que voy a tener en mi estilo fotográfico. Esa es una meta que me he propuesto para este año. Bueno, Julio, yo sé que tienes bastantes años en el tema de la fotografía. Y algo que puede pasar es que siempre hay cosas que se salen de control en un momento determinado. Bueno, se daña una luz, no llega la modelo, bueno, se nos daña la cámara. A mí, hace poco, mi cámara estaba haciendo la sesión de fotografía y de un momento a otro dejó de funcionar. Afortunadamente tengo la costumbre de siempre tener una cámara de respaldo y pude terminar la sesión de fotos. Pero cuéntanos, ¿qué anécdotas nos puedes participar? Vamos, Julio, cuéntanos esas anécdotas. Anécdotas, anécdotas. Tengo un par, un par interesante. Pues, digamos que sí, en una sesión hace un tiempo, hace como un año, estaba haciendo una sesión para una actriz, un book para una actriz. Estábamos en plena sesión. Estaba rodando súper las fotos y de un momento a otro son un sonido feo, una chispita. El flash principal estalló, literalmente estalló, humo por todo lado, chispas, un bajón a suelito y tal. Menos mal habíamos adelantado mucho de la sesión, pero lo lamentable fue que me quedé sin flash. El arreglo salió un poquito más costoso de lo normal y no quedó funcionando bien, obviamente, pero bueno, eso fue una de esas anécdotas técnicas. Y otra que me pareció muy curiosa y que me dio un poquito de cosas fue hace ya como año y medio. Estaba haciendo una sesión de tipo boudoir con una modelo. Ella quería hacerle un obsequio a su esposo, entonces era como unas fotos literarias, muy íntimas, muy sensuales, pues, de ella para él. Era un obsequio. Obviamente no sabía, nosotros estamos en la sesión y de un momento a otro, hombre, el señor llegó, abrió la puerta, supuestamente no iba a ir ese día. Claro, ella le vio un seriña en la sala, yo al frente tomando fotos, el tipo se enloqueció, ¿qué pasó acá? Por Dios, ¿qué está haciendo? No, menos mal a la modelo, la señora le explicó, le comentó cuál era la situación. El tipo, sí, gracias a Dios, se calmó, es muy mente abierta en varios sentidos, entonces entendió la situación. Obviamente la sorpresa se dañó en buena parte, pero bueno, es de esos chascos que uno recortó y dice, coño, gracias a Dios no pasó más llores. Impresionante esa segunda anécdota, me imagino la cara de ese esposo. No, debió haber sido como para apagar balcón, como decimos aquí. Pero sin embargo, también otra cosa, la cara de él después de que le entregaste el trabajo terminado. Me imagino que quedó súper feliz al ver las fotografías de su esposa así, tan espectacular como toda una modelo, como una diosa. Que esa es la idea de la fotografía de Boudoir, sacar y reflejar la sensualidad de la mujer. Bueno, Julio, no me queda más sino darte las gracias por venir acá, no te quito más tiempo. Y si quieren que Julio regrese, pues escríbanme en los comentarios y hablamos con él nuevamente para que regrese. Como vieron, es una persona que es muy amable y muy divertida. Julio, de nuevo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. John, mil y mil gracias de nuevo por tu invitación. Mil gracias por dejarme compartir estos momentos contigo, con todos tus seguidores. Bueno, si para los que desean conocer mi trabajo, seguirme. Mi cuenta de Instagram la pueden encontrar como arrobajumoph. Y en Facebook mi fanpage es también arrobajumoph o Julio Moreno Fotógrafo. Parte de mi trabajo pueden contactarse conmigo por medio de redes, no solo para programar sesiones. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, yo soy un libro abierto. Bueno, recuerden, pues, lo que les digo, mi especialidad es más que todo retrato conceptual, moda, boudoir, que es lo que más me mueve. Entonces, para quienes quieran echarle una ojeada a mi trabajo, pues los espero en redes. Y de nuevo, John, mil y mil gracias por tu invitación. Un abrazo y por favor, sigan a John, es un fotógrafo brutal, un trabajo excelso, una muy gran persona, muy buena persona, un colega que se admira de corazón. Mil gracias, John. Y nada, que tengas un muy buen día. Hasta luego. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esas palabras. De verdad, te lo agradezco de corazón y gracias por estar acá. Nos vemos, Julio. Chao. Bueno, amigos, como pudieron observar, Julio es una gran persona. Espectacular. Y bueno, estamos estrenando este nuevo formato que estoy haciendo porque estoy incursionando en la parte de los postcards. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Estamos haciendo este formato. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en la cajita de comentarios si les gustó. ¿Quieren volver a tener a Julio acá? Sería chévere. Tiene unas anécdotas muy interesantes. Y por qué no hagamos un programa donde hablemos de anécdotas. Ni se pueden imaginar la cantidad de anécdotas que tengo para contarles a ustedes. Cosas que ustedes pueden decir, wow, esto es de locos. Bueno, fanáticos de la fotografía, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre, el compromiso ahora es por parte de ustedes. Suscribirse en el canal de YouTube. Suscribirse en los podcast. Ya estoy en diferentes plataformas. Vamos, búsquenme, ayúdenme. Y sigamos creciendo poco a poco. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.